El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se entregó a la policía del país luego de que Estados Unidos lo pidiera en extradición por supuestos delitos de narcotráfico cometidos entre los años 2004 y 2012. Enlazamos a Tegucigalpa. El príncipe Andrew de Reino Unido llegó a un acuerdo con Virginia Jufre en la demanda en la que se le acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años. El acuerdo incluye una donación millonaria del hijo de la reina Isabel II a la fundación de Jufre. Ampliamos desde Nueva York. Y el canciller alemán Olaf Scholz dio la bienvenida a la retirada parcial de tropas rusas en la frontera con Ucrania, anunciada por su homólogo ruso Vladimir Putin, mientras que el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que no ha podido verificar el repliegue de las tropas rusas. Bienvenidos de nuevo a un informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Empezamos en Honduras porque el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se entregó a la policía para ser detenido a la puerta de su domicilio tras la petición de extradición de Estados Unidos por supuestos delitos de corrupción y narcotráfico la semana pasada. Las autoridades estadounidenses ya habían suspendido el visado de entrada del exmandatario al país. Para ampliar la información conectamos con nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Kenia Torres. Kenia, ¿qué pasos pueden seguir a esta detención y cuándo sería enviado el expresidente a Estados Unidos? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo. Bueno, en este momento el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es un preso. Está ya en manos de la Secretaría de Seguridad, está en manos de la justicia hondureña. Quiero más o menos comentarte cómo se dio todo este proceso. No fue necesario que la policía lo aprendiera dentro de su residencia. Él salió a la puerta de su residencia con un chaleco antibalas, también con una gorra. Aparentemente lucía tranquilo. Inmediatamente el jefe de seguridad le colocó grilletes y además cadenas en sus manos. Después de este acto se pensó que iba a ser trasladado al batallón donde se encuentra en este momento ya en calidad de preso en un helicóptero o vía aérea. Sin embargo, se subió o fue subido a uno de los vehículos de la DEA y fue trasladado vía terrestre. Es un trayecto corto. Rápidamente ya él fue ingresado al batallón donde fue presentado ante los medios de comunicación en calidad de preso. ¿Qué sigue de ahora en adelante? Pues el juez estará con él en lo que se llama una audiencia preliminar donde él conocerá sus derechos y por supuesto se le dará a conocer por qué ha sido aprendido. ¿Cuándo será el proceso de extradición? Pues todavía no se sabe nada. Hay que cumplir primero con todo este procedimiento y el juez determinará si lo extradita de una vez por todas a Estados Unidos. Gracias Kenia por seguir con nosotros todo este proceso y por esta información. Vamos a Estados Unidos porque una corte de Manhattan anunció un acuerdo entre el príncipe Andrew y Virginia Jufre en la demanda en que se le acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años. El acuerdo incluye una donación millonaria del hijo de la reina Isabel II del Reino Unido a la fundación de Jufre sin especificar el monto. Nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, nos ampliaba esta información. Sí, el príncipe Andrés de Inglaterra acaba de llegar a un acuerdo económico extrajudicial con Virginia Jufre quien le había demandado por abuso sexual. Así lo acaba de informar a través de un comunicado hace menos de una hora el tribunal de Manhattan que está llevando este caso. Virginia Jufre demandó al príncipe Andrés por abuso sexual en ese entramado de tráfico sexual de menores del multimillonario fallecido Jeffrey Emstey y el príncipe Andrés lo ha negado siempre pero ahora van a poner fin a este proceso con este acuerdo entre ambos. Según un comunicado que han presentado ambas partes, van a presentar una carta de desestimación del caso en un periodo de 30 días y cuál va a ser la cuantía de esa indemnización, de ese acuerdo económico, es algo que se desconoce, que va a permanecer confidencial aunque sí que se ha dicho en ese comunicado que el príncipe Andrés donará a la fundación, donará un dinero a la fundación de Virginia Jufre en apoyo a las víctimas por abuso sexual. En ese comunicado los abogados del duque de York también han dicho, y cito textualmente, que el príncipe lamenta su asociación con el fallecido multimillonario Jeffrey Emstey y elogia la valentía de los demandantes y su fuerza por denunciar públicamente estos casos. Además ha dicho que va a demostrar su arrepentimiento apoyando a las víctimas y apoyando sus derechos de todas estas víctimas de tráfico y abuso sexual. El jefe de la Policía de Canadá renunció en medio de las críticas por la que es calificada de inacción contra las protestas que paralizaron a la capital, Ottawa. Entre tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la activación de la ley de emergencia debido a la situación de orden público. Pero, ¿qué efecto tendrá la medida en las protestas de antivacunas que son minoría en Canadá? Veamos. El lunes, el primer ministro Justin Trudeau invocó la ley de emergencia, que otorga un poder sin precedentes al gobierno federal. La ley de emergencias es algo que no se ha utilizado nunca, pero existe por una razón. Invocar la ley de emergencias nunca es lo primero que debe hacer un gobierno, ni siquiera lo segundo. La ley debe utilizarse con moderación y como último recurso. El padre de Trudeau, Pierre-Eliot Trudeau, declaró la emergencia nacional con la ley de medidas de guerra en respuesta al terrorismo, pero no a los disturbios de civiles, hace 50 años, cuando un grupo de separatistas de Quebec secuestró a un diplomático y a un ministro de la provincia. Trudeau especificó que la ley sería geográficamente específica y limitada en el tiempo, mientras los camioneros protestan por tercera semana contra las medidas de la pandemia en la capital. La medida dada a las fuerzas de seguridad un poder más contundente para reestablecer el orden público, dándoles la autoridad de restringir los desplazamientos, prohibir las reuniones públicas e incautar los camiones u otros vehículos utilizados en los bloqueos. En una medida más económica, el ministro de Finanzas dijo que el gobierno federal congelará las cuentas bancarias de las personas involucradas en las protestas ilegales y cooperará con los poderes de recaudación de fondos para una mayor transparencia, ya que el convoy de la libertad recaudó millones en línea. Entre tanto, los camioneros parecen imperturbables. En realidad no, no nos importa lo que están haciendo en el Parlamento. Queremos que nos devuelvan nuestras libertades, las que teníamos en 2019. Vine el primer fin de semana y me fui a casa y vi las noticias y escuché a Turudó mentir. Mintió y me molestó tanto que dejé mi trabajo. Regresé y no me iré hasta que ganemos. La declaración de emergencia entra en vigor inmediatamente, pero el Parlamento debe aprobar en el plazo de una semana. La capital de Argentina, Buenos Aires, ha sido el lugar elegido por diversas organizaciones sociales de izquierda para marchar en petición de mayor asistencia social y más trabajo por parte del gobierno. La movilización llega días después de que el gobierno decidiera no ampliar los planes de empleo en el marco de la negociación del pago de la deuda con el FMI. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos daba más temprano los detalles. Miles de personas marchan en el centro de la ciudad de Buenos Aires en esta protesta convocada por organizaciones sociales no alineadas con el gobierno nacional. Estas organizaciones sociales, al igual que las que son cercanas al gobierno del presidente Alberto Fernández, tienen entre sus tareas la de distribuir los planes sociales que entrega el Estado Nacional. Algo que es especialmente clave e importante en un país con una pobreza que alcanza el 40% de la población. En esta marcha, entre otras cosas, lo que están reclamando es más fondos para estos planes sociales y también están mirando a un posible acuerdo con el FMI con la desconfianza de que ese acuerdo lleve a un ajuste, un recorte en las partidas de los planes sociales. Esta marcha, que también se realiza en otras partes del país, es una especie de convocatoria previa a una más grande que se espera para el 11 y 12 de marzo, cuando también se espera que ya se conozcan los detalles de un eventual acuerdo con el FMI y se sepa si va o no va a tocar especialmente las partidas vinculadas con los planes sociales. El canciller alemán, Olaf Scholz, se reunió este martes en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Desde allí, el presidente ruso anunció la retirada parcial de las tropas situadas cerca de la frontera con Ucrania e insistió en que no tiene intención de ir a la guerra. Scholz saludo la noticia. Las opciones diplomáticas están lejos de estar agotadas. La tarea ahora debe ser trabajar con decisión y con valor hacia una resolución pacífica de esta crisis. Ahora estamos escuchando que algunas tropas van a retirarse, así que esa es una buena señal. Esperamos que esto continúe. Estamos listos para seguir trabajando juntos, estamos listos para continuar el camino de las negociaciones, pero todas las preguntas deben ser, todos los asuntos, como dije antes, deben ser considerados como un todo. La relación económica entre Alemania y Rusia podría ser la clave a la hora de solucionar el conflicto en Ucrania. Uno de los principales temas que trataron los dirigentes de ambos países fue el futuro del gasoducto Nord Stream 2. Nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, pudo analizar esta relación. La visita de Olaf Scholz, el canciller alemán, a Moscú este martes fue importante no solamente por el riesgo que existe actualmente de una posible guerra en Europa, sino también por el rol relevante pero muy controversial que juega Alemania en toda esta situación. Es un rol que tiene que ver claramente con el vínculo económico estrecho entre Berlín y Moscú y de manera muy particular con el gasoducto Nord Stream 2, que ya está completado, aún no está en funciones, pero une precisamente a Rusia y Alemania. Si bien hay quienes consideran, como lo hacen varios aliados políticos de Alemania, que Nord Stream 2 deja demasiado vulnerable a Europa y le da demasiado poder a Moscú, también hay quienes creen que precisamente por esos vínculos económicos estrechos, Alemania puede jugar un rol clave en la búsqueda de una solución negociada a este conflicto. Esas diferentes miradas quedaron en evidencia en la rueda de prensa que sostuvieron Olaf Scholz y Vladimir Putin en Moscú, así como también quedaron en evidencia las dos partes de la estrategia política alemana. Por un lado, que Alemania seguirá buscando canales de comunicación para hablar con Rusia, por ejemplo, el formato de Normandía en el que Francia y Alemania negocian con Ucrania y con Rusia, pero por el otro lado, que Alemania está claramente del lado de sus aliados políticos en la Unión Europea y en la OTAN y que actuará en conjunto con ellos si Rusia decide invadir Ucrania. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no habría podido verificar el anuncio de Rusia que se retiraría alguna de sus tropas de la frontera con Ucrania de forma independiente y reiteró que defenderá a sus aliados de una eventual invasión rusa. No se equivoquen, Estados Unidos va a defender todo el territorio de la OTAN con toda la fuerza estadounidense. Un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos. El Parlamento etíope levantó el martes el estado de emergencia impuesto en noviembre de 2021 cuando los rebeldes del Tigre tomaron dos ciudades estratégicas amenazando con marchar hacia la capital Addis Abeba. De los 312 legisladores que asistieron a la sesión, 63 se opusieron al levantamiento del estado de emergencia considerando la medida como prematura. Tres meses antes del plazo, el Parlamento etíope puso fin al estado de emergencia que fue declarado a finales de 2021 cuando las fuerzas rebeldes del Tigre amenazaban con llegar hacia la capital Addis Abeba. La Cámara de Representantes de Etiopía ha aprobado hoy el levantamiento del estado de emergencia impuesto durante seis meses. Tras rápidos avances en noviembre, la mayoría de las fuerzas rebeldes del Tigre retrocedieron y un tímido deshielo en las relaciones entre las partes se perfiló. Criticado por grupos de derechos humanos, el estado de excepción supuso detenciones masivas de tigreianos en Addis Abeba y en el resto del país. La medida se tomó después de que los rebeldes anunciaran haber capturado las ciudades estratégicas de Desie y Convolcha en la región de Amara e indicarán que podrían avanzar más al sur hacia Addis Abeba. Pero desde entonces, ambas ciudades volvieron al control del gobierno. Etiopía es un país dividido en diez regiones. Cada una representa a diferentes grupos étnicos con cierta autonomía. El TPLF, que gobierna la región del Tigre, dirigió el país con manudura durante casi 30 años antes de ser derrocado por protestas masivas. Hoy, los rebeldes acusan al primer ministro, Abiy Ahmed, de haberlos excluido de los órganos del gobierno central y de querer someterlos. En noviembre de 2020, Ahmed envió al ejército contra los rebeldes del Tigre, a quienes acusó de atacar bases militares. Desde entonces, el conflicto deja miles de muertos, más de dos millones de desplazados y otros miles de etiopes al borde de la hambruna, según las Naciones Unidas. Hasta aquí este repaso a la actualidad internacional. Les invitamos a seguir conectados a France 24 y ampliar toda esta información y mucha más en nuestra página web, france24.com.